Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y hoy, señoras y señores, damas y caballeros, os vengo a hablar de dos cosas importantes que se han filtrado con la entrada de esta nueva temporada de Yoshi. Una de ellas ya la revelé ayer, pero hoy vamos a ampliar dicha información. Y además, os voy a contar otra novedad inédita. Nada chicos, 3, 2, 1 y empezamos. Ayer mismo os adelantaba la presencia de estas nuevas tuberías, aunque no sabíamos cuándo llegarían. Pues bueno, hoy os traigo los detalles más ampliados y es que Trainiacs, uno de los mejores dataminders de la comunidad, ha conseguido más información al respecto. Vamos primero a lo importante. No tiene pinta que esta tubería sea exclusiva de los miembros del pase dorado. Este comentario me ha llegado muchísimas veces, pero es que no hay ningún dato que constate que pueda ser solo para miembros del pase dorado, entonces no tenemos ninguna información al respecto. Cuando veáis la siguiente filtración, también sabréis por qué. Aquí a mi lado veréis la parte del tráiler de la temporada de Yoshi, donde aparecen los cuatro pilotos que estarán en esta tubería de 50, que serán ni más ni menos que Waluigi Conductor, Pitch de Olo Rosa, Pauline Fiesta y Todat Fiesta. Además de ellos, también estarán sus vehículos correspondientes, así que es una oportunidad perfecta para conseguir estos objetos si todavía no lo habéis hecho. No obstante, esta tubería no tendrá elementos destacados, es decir, que todo lo que hay dentro tendrá la misma probabilidad, no habrá unos elementos que tengan mayor probabilidad que otra, o esto pensamos de momento. Es decir, que habrá que ver en la semana que viene si algunos de los elementos, que esperemos que sean los megasingulares, pues tienen más probabilidad. No se sabe seguro si se podrán obtener todos los elementos megasingulares de golpe si vaciamos la tubería, así que esta información nos iría muy bien, la verdad, pero hasta el siguiente miércoles ya os digo que no podremos saberlo de lo cierto. Así pues, si ya disponéis de Yoshi, o Yoshi Reno, o incluso de Birdo, mi recomendación personal es que os guardéis los rubíes para intentar sacar el contenido de esta nueva tubería, ya que tanto los personajes como los vehículos que aparecen en ella tienen muchos circuitos destacados, o propicios que se dice, y podréis aprovecharlo más que no a Yoshi Negro o a Yoshi Huevo. Bueno, dicho esto, sabemos que esta tubería va a llegar en esta misma temporada, junto a la tubería que traerá las birdos de colores, de color rosa, de color azul celeste y de color amarillo, que esto es la siguiente semana, es decir, el siguiente miércoles, o dependiendo de vuestro país, el siguiente martes. Es algo raro, sí, pero ahora entenderéis por qué. Vamos con la segunda filtración. Se trata ni más ni menos que de lo que veis en pantalla, los tours de emergencia. Sí, señores. Parece que tenemos una explicación para los últimos tours, el tour de los hermanos Martillo y el tour de Bebé Rosalina. Hace unos días hice un poco de recapitulación de los últimos tours. Desde el tour de Vancouver, que fue el 12 de febrero, no hemos visitado ninguna otra ciudad. Hemos tenido el tour de Mario Bros, el tour de Bebé Estela, el tour de los hermanos Martillo y el actual tour de Yoshi. Técnicamente sí, en el tour de Bebé Estela visitamos Londres otra vez, pero no es lo mismo. Lo dicho, los dataminers han filtrado un archivo de lo más interesante. Resulta que los dos últimos tours antes de Yoshi, es decir, el tour de Bebé Rosalina y el tour de los hermanos Martillo, tienen un nombre oculto en los archivos del juego. Un nombre que el amigo Trainiacs ha logrado encontrar en los archivos de texto del menú de notificaciones de los tours. Ojo, ¿eh? Es profundo esto. Sí, señores, vosotros mismos lo estáis viendo. Los tours mencionados son tours de emergencia, seguramente derivados de la situación mundial actual, con lo que tiene bastante sentido. En mi opinión, aunque el tour de Yoshi no aparece listado como tal, también es uno de estos tours de emergencia, aunque le hayan dado un poquito la temática esta de Pascua. Todos los usuarios del juego estamos descontentos con las decisiones de Nintendo. Pero está claro que la pandemia global actual no da para más, y quizás ahí está la razón de esta tubería especial de 50 para celebrar el tour de Yoshi. De hecho, el mensaje que acompaña dicha tubería es el siguiente. Celebremos el tour de Yoshi. Esta tubería tiene 50 elementos dentro. Pilotos y coches que han aparecido anteriormente están de regreso. Presiona detalles para descubrir más. La tubería no contiene elementos destacados. Hasta aquí la información filtrada de hoy. Espero que estéis disfrutando de la temporada de Yoshi, que por cierto, sí que trae nuevos circuitos, aunque sean versiones de circuitos que ya hemos visto anteriormente, como Castillo de Bowser 2 o RMX Circuito Mario. Y nada, en unos días sabremos de seguro si estas tuberías serán para miembros solo del pase dorado, aunque es una suposición que la gente ha hecho no sé por qué. Y nada, esto sería todo por hoy, familia. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.